Amigos, buenas noches. Estamos en la cena de Rotary, que estamos un poquito atrasados festejando el Día del Amigo. Los Rotarios hemos invitado a nuestros amigos, los estamos agasajando, estamos pasando una hermosa noche y quería aprovechar la oportunidad, más allá de saludarlos, de contarle a la gente, a la comunidad, con las cosas que estamos trabajando. Entonces, por eso, le voy a pasar un poquito a Clemar, que tiene a su cargo el manejo del Banco Ortopédico, para contarle qué novedades tenemos. Bueno, buenas noches. En el Banco Ortopédico seguimos trabajando en bien de la comunidad, ¿verdad? A pesar del momento que estamos viviendo, tratamos de cumplir con todos. Hace un año y medio que no podemos aumentar los precios, así todavía tenemos algunas dificultades, pero bueno, tratando, ¿no es cierto?, de pagar todo lo que tenemos que cubrir normalmente y mensualmente, que son los gastos normales de toda actividad, tenemos los beneficios de Rotary, que nos ayuda a hacer algunas compras todavía, que nos beneficia bastante como consecuencia de que hoy en día, ¿no es cierto?, fue todo avanzando directamente, que, ¿no es cierto?, hay muchos elementos que nosotros no contábamos y hoy ya tenemos varios de ellos. Eso es por el momento lo que estamos, es lo nuevo que tenemos. Bueno, bien, muchas gracias, Clemar. Bueno, Cati tiene a su cargo la rueda interna, que también está haciendo algunas tareas y me parece un momento oportuno para contarlas. Cati. Buenas noches. Nosotros queremos agradecer a toda la gente, sobre todo a las señoras, que en esta tarea solidaria que estamos haciendo del tejido solidario, se han unido a nosotros. Es muy importante porque ellas tejen en su casa, algunas no las conocemos, y nos alcanzan los cuadraditos para que nosotros podamos confeccionar las mantas. Hemos ya entregado 10 mantas, tamaño cama de una plaza, tenemos 3 más para entregar y tenemos gran cantidad de cuadraditos que nos siguen entregando. En el materno infantil del hospital nos han pedido mantas y hemos entregado para las cunas de los recién nacidos, 8 mantas de polar y 7 mantas tejidas. El trabajo sigue y seguiremos entregando también al materno conjuntos para los niños que nacen, los bebés que nacen en el hospital y carecen de los elementos necesarios. Y en el mes de agosto nosotros tenemos programado ir a dar títeres y cuentos en algunos jardines que nos han solicitado. Los títeres los hacemos nosotros y después se los dejamos de regalo al jardín que los solicite. Desde ya muchísimas gracias a todos los que nos ayudan. ¡Gracias!